Soy Lucía Maraber y soy pintora. Yo desde pequeña he tenido una vida bastante movida, en el sentido de que me he mudado mucho de ciudad, he ido a nueve colegios diferentes, entonces me he convertido en una persona bastante camaleónica y se traduce literal a mi obra de movimiento, de acción. Al cambiarme tanto de ciudad y de colegio, la cámara para mí siempre ha sido como una herramienta social para hacer amigos, para recordar cosas, porque cuando te mudas tanto de sitio es inevitable olvidar ciertos detalles, entonces para mí era esencial esa cámara que iba documentando todos mis cambios, toda la gente que conocía, que eran miles y miles, y por eso se convirtió en mi hobby también pintar mis recuerdos y fotografiar esas cosas que iban a desaparecer en cuestión de un año quizás, gente que no he vuelto a ver... ¡Gracias! 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 Por fin, después de haber pasado por dos carreras, diseño, diseño normal y diseño de moda, me mudé a Berlín y empecé Bellas Artes, que había sido mi carrera frustrada, a la que me había querido dedicar, pero no me habían dejado realmente, y ahí me metí en un estudio como independiente con un profesor alemán y éramos 15 personas solo, y ahí empecé a pintar. Tenía mi estudio y mis profesores ahí me empezaron a decir, vemos estos sketches en grande, cómprate pintura, hazlo en enorme, haz cuadros, y ahí empecé a pintar. Y ahí es como que pegué un sprint en cuestión de meses, de no estar nada suelta con los pinceles y tal, y empecé a pintar cuadros grandes, muy expresivos, y ahí es cuando empezó todo. Lola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas el año pasado cuando hacíamos aquí las fotos? Sí, cuando metimos la bici y todas las hamacas y todo. Sí, metimos la silla, ¿te acuerdas? Vaya bronca, ¿eh? Sí, que mamá no sabía nada y de repente vio todas las cosas dentro. Hay que tener cuidado. Pues mi hermana Lola empezó con vídeo y fotografía y también cuando es entre hermanos y los hermanos están tanto juntos, yo creo que se convierte también como en un juego. Es como algo con lo que pasártelo bien, un hobby. Entonces acabamos influyéndonos la una a la otra, de algún modo motivándonos, peleándonos a veces también cuando nos robamos las ideas, que es inevitable. Y lo divertido es que siempre tienes un compañero que te puede ayudar a hacer el proyecto. O sea, si quieres grabar, pues Lola, yo siempre era o la actriz, o la de sonido, o la de cámara. Lola la directora. Yo necesito ayuda, pues Lola me ayudaba. Entonces es como tu equipo artístico. Decidimos hacer esta expo. Fue una de mis mejores amigas y yo. Y producimos como unas cincuenta obras en total, entre fotografía, pintura, collage y un corto de diez minutos. Y fue muy importante porque nosotras no sabíamos que éramos capaces de producir tal bloque de trabajo. A menudo le pasaban cosas parecidas encontrándose en lugares solitarios. Cuando contemplaba algo. Un pájaro. Una flor. Un árbol. Más hermosos de lo que las palabras pueden expresar. Si al menos hubiera algún alma con la que compartirlo. La belleza no tiene sentido si no se puede compartir. Fue muy, muy importante para mí. Fue el comienzo luego de mi carrera. Totalmente. Porque no le había dado forma ni un sentido. Lo había hecho por hobby. Y desde ese momento, pues es como que ya se empieza a poner más seria la cosa y como que se dirige a algo con más sentido. ¿No? Como que empiezas a trabajar ya con una meta. Vale, pues he hecho una expo. Pues ahora voy a trabajar en esto otro. Hago otra expo. Y como que se fue moldeando más la profesión, digamos. Francis Bacon es uno de mis pintores preferidos. No tengo preferido, pero siempre me ha encantado desde pequeña. Y además, en la escuela a la que fui, en Berlín, Kunzgut, el director estaba obsesionado con Francis Bacon. Entonces, ya nos lo encolcó. Nos obligaba a ver pelis de él. Después de clase, se enfadaba si no te querías quedar a verlo. Y bueno, a mí siempre me ha encantado. Más que nada, la pincelada me parece brutal. Lo oscuro que es lo que ha sufrido el pobre. Vivir en un sitio como de ya, que está tan lejos de todo, puede ser abrumador. Aparte, la naturaleza tan salvaje también puede agobiar en ciertos momentos. Y pues eso, que es un sitio enano dentro de una isla enana. Entonces, a veces puede agobiar y puede abrumar. Pero bueno, es maravilloso dentro de lo que cabe también. Amén. 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 Amén.